Cumbia De noche se va pa'l baile, de noche se va pa'l baile, se va mi luna cumbiera De noche se va pa'l baile, de noche se va pa'l baile Y deja mi calle oscura, al ritmo de su cadera La cumbia ya está sonando, mi luna playa y palmera Mi luna luna cumbiera Báilame, báilame, luna cumbiera, báilame, báilame, sin parar Báilame, báilame, luna cumbiera, báilame, báilame, sin cesar Oye que se me lleva a las estrellas y se va pa'l baile, taluna cumbiera Ja, 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 ja De noche se va pa'l baile, de noche se va pa'l baile Se va mi luna cumbiera, de noche se va pa'l baile De noche se va pa'l baile Y se lleva a las estrellas, y juntas bailan con ella Al ritmo de su cadera, mi luna playa y palmera Mi luna luna cumbiera Báilame, báilame, luna cumbiera Báilame, báilame, sin parar Báilame, báilame, luna cumbiera Báilame, báilame, sin cesar Pa' mi mundo toito Sabor Mi luna cumbiera, mi luna cumbiera Báilame, báilame, luna cumbiera Báilame, 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 luna cumbiera